Vaya, one, two, one, ah, ah El Irimo de La Habana se pone al instante un pie Y cuando entra en Hemorúa el público se emociona Porque el Irimo se entona al compás de la vacua Pone que el Irimo se entona al compás de la vacua Oye que el Irimo señores se entona cuando suena un tambor Irimo, tambor, semillao, guacozón, tambor, semillao Yo lo que traigo, mira, tambor, tambor De tiempo a España, tambor que tiene su manera Irimo, tambor, semillao, guacozón, tambor, semillao Pero tambor, 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 tambor pa' lo mariván, lo digo yo Irimo, tambor, semillao, guacozón, tambor, semillao Oye yo traigo la mano caliente entero con su alala Y no hay mala Música 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 Música